Están patrocinados, loco, las mismas zapatillas. Muy bien, vamos a dar inicio a la competencia. Está listo, señor Nariño. Lo veo pensativo, meditabundo, exhorto. Sí, estamos preparados. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Damas y caballeros, esto arranca. Usted déle que eso se escucha en televisión. Dice que los competidores quieren escuchar el audio ambiente. Muchas gracias, ya lo restablecimos por acá. Empezamos la competencia en 3, 2, 1, calle 7. Y arrancan entonces por parte de los Escarlatas, Daniel y Myron Mann. Por parte de los Amarillos, Aaron y también Alejo. Estos son las Calaletas Infernales. ¿Qué pasó con el Bebesón? Se fue antes, qué barbaridad, terror. Por parte de los Escarlatas entonces. Y ahora los Amarillos tienen la ventaja. Vemos que se le cae la bola al señor Myron. Que sigue concentrado para tratar de recortar la distancia que ya tiene el equipo Amarillo con respecto a su equipo. Vemos que ya Daniel pasa a Myron. Ahora tienen que subir a esta posición donde hay que anotar. Parece que el señor Alejo tiene la anotación. Falla. Esto le da la oportunidad a Daniel para hacer lo suyo y ponerse adelante. Y los rocos pese al retraso salen a toda velocidad. Los Amarillos también lo logran. Campanadas en este momento por cada uno de los equipos. Y salen a toda velocidad. Se enredan los dos equipos con los balones que estaban ahí a sus pies. Casi los muerden. Pero vemos a Enrique y a Tiffany haciendo su trabajo. Y a Iomaxi y a Mr. T. Esto se trata de trabajo coordinado y en equipo. También hay que tener mucha concentración porque puede pasar lo que le sucedió al señor Daniel. Y obvio los equipos no quieren cometer este tipo de errores. Vemos a Iomaxi y a Ricardo que se han quedado un poco atrás. Mientras tanto los Escarlatas siguen haciendo lo suyo. Ahora Tiffany va a pasar a la posición del cilindro. Es muy complicada porque hay que mantener la posición para así hacer una buena pasada. Y así lo hace Tiffany y también Enrique que van a toda velocidad. Pasan las caranetas, tocan la campana. Gio y Denise son los encargados de hacer el trabajo. Ya vienen los Amarillos también. Y Andrés y Vanessa serán también los que pasarán el balón por las diferentes estructuras para el equipo Amarillo. Parece que hay mucha concentración en esta competencia en particular. Denise ya pasa el balón. Giovanni lo recibe del otro lado. Y ahora continúa la competencia. Los Amarillos todavía en la primera parte del segmento. Y ahora tratan de recortar. Vemos que ya Andrés Gil pasa el balón a Vanessa. Los Escarlatas también hacen los propios. Aquí se tratará de los que cometan errores. Si los cometen, los rojos tendrán problemas serios porque van adelante. Y si los Amarillos cometen un error, quedarán mucho más atrás en la competencia. Giovanni está tomando la canaleta para regresar. También lo tiene Denise a toda velocidad. Están por regresar los muchachos. Tocan la campana. Daniel y Myron Mann van a hacer su trabajo. ¿Cuándo? Andrés Gil no ha podido anotar todavía. Ahora sí lo hace. ¡Epa! Cae muy fuerte. Tiempo. Piden tiempo los jueces. Así que vamos a parar. Vaya caída del señor Andrés Gil. Se lastima. El juez Abelardo de inmediato pidió tiempo. De una vez que cayó. Golpe muy fuerte. Tratando de ganar la posición. Andrés no logra sacar uno de sus pies del cilindro. Y por eso cae de manera tan precipitada al suelo. Ahí intentaba sacar el pie. Movió el cuerpo antes. Y por eso entonces se golpea el área de la cadera en la parte derecha. Y obviamente este es un golpe bastante fuerte. Abelardo de inmediato pedía el tiempo para darle atención médica al señor Andrés. Bueno, no pudo lograr la posición. Vaya golpe. Pero ya vemos que el equipo médico estaba cerca del señor Andrés. Y me parece que puede continuar. Vamos a hablar con el competidor en este instante para saber si realmente puede seguir. Andrés, ¿estamos listos? No pasa nada. Sí. Vamos a restablecer el reloj entonces para iniciar la competencia. Vamos a ver qué nos dice el equipo de producción. Dos minutos con 56. ¿Y dónde estaba el equipo rojo? A ver, vamos a revisar el BTR entonces para ver dónde estaban los escarlatas que iban adelante en este momento de la competencia. El equipo de producción están seteando todo. Me dice por acá que el equipo de producción una ventana más atrás. En la segunda ventana. Bueno, el señor Mayron dice que quiere ver. A ver. Vamos a ponértelo, muchachos. No pasa nada. Ahí está. Esta es la toma que tenemos de referencia. Van a hacer la siguiente acción. Ok. Ok, muchachos. Pero miren la repetición. Para eso me pide repetición, Mayron. Lo que tienen que hacer es pasar a la siguiente ventana. Ok. Ahí está. Quedan ahí en esta posición donde está y moviéndose para la siguiente ventana. ¿Ya? Ya se la pasó. Oye, pero qué discusión. Es que están confundidos. Ya, muévan. Ven la discutidera. Ven la discutidera. Bien. La acción es ir de la segunda a la tercera. Entonces la tiene que tener el señor Daniel. Bien. Vamos a iniciar. Arranca la competencia en 3, 2, 1, calle 7. Ahí está. Viene Andrés y Vanessa regresando. Habrá que ver cómo el señor Andrés reacciona a este fuerte golpe. Obviamente para ver si puede estar en buenas condiciones físicas. Sobre todo el día de mañana. Porque ya básicamente el día de hoy está terminado. Y en caliente por la cantidad de esfuerzo físico que se hace. Quizás el señor Andrés no sienta ningún dolor en este preciso momento. Pero eso puede cambiar. Y habrá que darle seguimiento a lo que le pasó. Daniel ya en posición de bazooka para lograr su anotación. Vemos que Mayron está muy cerca. Anotan los competidores de Escarlata. Si le meten velocidad, le meten feeling. Para tocar la campana y sale Tiffany. Y también Enrique. Entonces, ahí está. Los competidores del equipo Escarlata están haciendo lo suyo en este momento. Pasando rápidamente por los diferentes segmentos. Cuando vemos a Lesko anotando también. Ayer y Luigi regresan haciendo lo suyo. Los amarillos en este momento no se han equivocado. Se equivocaron en esa primera ocasión donde no lograron la anotación. Después de eso me parece que han sido bastante efectivos. Pero como el equipo rojo tampoco se ha equivocado. Aunque ahora sí lo hacen. Así que vamos a ver si logran recortar los amarillos. Esto es lo que justamente mencionábamos. Hay que estar pendientes con los diferentes errores. Ya Tiffany está en posición. Ahí está cerca a la anotación la competidora Escarlata. Y necesitan precisión. Así lo hacen los Escarlatas. Y miren cómo corren rápidamente. Gio y también Denise. Están en competencia en este momento. Se resbalaba el Karate Kid. Pero parece que no es nada grave. Continúa la competencia Ricardo. Ahí está. Listo para colocar el balón. Muy bien. Así lo hace entonces. Regresa Junta y John Maxi. Y de nueva cuenta. Los encargados de salir serán Vanessa y también Andrés. Andrés que se tiene posición de anotación. Tendrá que cuidarse mucho al momento de colocar el balón en la bazooka. Y luego bajar del mismo. Porque ya vimos que un descuidón puede causar un fuerte golpe a los competidores. Los rojos siguen estando muy concentrados. Siguen adelante en la competencia. De venir rápidamente pasando al cilindro. Colocándose allí justo y preciso para anotar. Andrés continúa junto con Vanessa haciendo lo propio. Ya anotan los Escarlatas. Y siguen haciendo muy bien la competencia. Tocan la campana. Son ya seis campanadas completas para el equipo Escarlata. Y vemos como Andrés está en posición para anotar. Daniel y Mayron haciendo su trabajo. Vamos a ver si el señor Andrés Gil tiene la anotación. Se le cae el balón. Andrés. Y eso tiene que ver también con la seguridad. Obviamente después de ese tremendo golpe que se dio el colombiano. La seguridad no es la misma. Ni es igual. Porque quedan secuelas por lo menos en la parte mental de lo que pasó en competencia. Y esto es algo con lo que tienen que lidiar los diferentes competidores de alto rendimiento. No pasa solamente acá en Calle 7. Sino en diferentes deportes. Vemos que el señor Daniel está por anotar. Ya lo hacen los Escarlatas. Está empatada la competencia en campanadas. Pero ahora con esta que ponen los rojos se van arriba por una. Y estamos viendo a Enrique con Tiffany haciendo la pasada. Y Luigi por allá con el señor Alejo metiéndole mucha velocidad a esta competencia donde los rojos siguen adelante. Inclusive están alcanzando ya casi por una vuelta al equipo amarillo. Alejo encargado de la anotación tratando de no cometer errores. Se coloca muy cerca de las bazucas. El señor Alejo utiliza prácticamente todo el cilindro para posarse en él y lograr la anotación. Así lo hace Alejo. Obviamente estando más cerca de la bazucas. Todo es mucho más fácil. Vemos a Tiffany entonces colocando en posición para anotar muy bien. Y vemos que los rojos tienen muy buen rendimiento. ¿Qué pasó del señor Campo? ¿El señor Alejo se ríe? El señor Alejo por acá que me hizo un chiste. Saluda a la gente de Duhal. Sorprendido por el rendimiento del equipo rojo en competencia. Alexis, muy bien, muy pendiente de todos los detalles que pasan acá en Calle 7 Panamá. Vemos entonces a Yomaxi compitiendo con el hombre de Colón. Vamos a ver qué pasa con Ricardo. Tienen que recortar. Vamos a tener que pedirle a Alexis que nos ayude a narrar por acá porque lo veo muy interesado en la competencia. Ahora hay un momento preciso en el cual el hombre presta mucha atención. Bien, sigue esto. Ricardo y también Yomaxi pasan las canaletas a Andrés Gil y a Vanessa. Entonces los rojos siguen estando muy bien empatados en campanadas pero con una distancia bastante grande. Y si esto sigue tal cual, los rojos se van a apuntar otra victoria. Y esto realmente pondría en una situación complicada un equipo amarillo que ha hablado mucho de frustración y demás. Recordemos además que una de sus competidoras está de cumpleaños en el día de hoy. Y tendrían que regalarle una victoria a Vane. Pero parece que esto está bastante difícil. Está cuesta arriba sacar una victoria sobre todo porque los rojos siguen siendo muy pero muy efectivos a la hora de pasar por las diferentes estructuras. Y me parece que aunque queda bastante tiempo, tendrían que cometer muchos errores para poder llevarse esta competencia. Son equipos de competencias que si un equipo pierde es porque justamente ellos la perdieron. ¿Qué quiero decir? O sea, hay competencias en las cuales el equipo que va en segunda posición hace un gran esfuerzo para regresar y logran ganar. Pero con la ventaja que hay en este momento, realmente los escarlatas tendrían que cometer una gran cantidad de errores. Y ellos perderían la competencia porque están muy lejos del equipo amarillo. Vemos que ya están adelantados en una vuelta. Y precisamente esto les da una ventaja importante. Inclusive les permite equivocarse, aunque no en gran cantidad de ocasiones porque nunca se puede subestimar al equipo que está en segunda posición. Sigue la competencia y por eso los miembros del equipo escarlata tratan de dar todo en la misma para no darle ningún tipo de chance a los amarillos. ¡Ahí está el señor Alexi! ¡Muy bien! ¡Osted va a todo lo que pasa! ¡Tiffany tiene la notación! ¡Ya así lo hace la competidora escarlata! Toca la campana entonces, viene Yomaxi, viene Ricardo, viene Denise y también Gio. ¡Ahí está! ¡A toda velocidad! Señoras y señores, los rojos están emocionados. El señor Mayron que da instrucciones y demás a su equipo. Gio y también Denise hace lo suyo. Ricardo y Yomaxi tratando de meter de velocidad. Quieren regresar a la competencia, los del equipo de la fiebre. Pero sigue estando muy complicado, señoras y señores. Los escarlatas concentrados quieren un objetivo, quieren llevarse a la competencia. El resto de los competidores que no forman parte en este momento, observando muy bien el rendimiento de cada uno de los muchachos. Denise ya en posición para tratar de anotar. Gio le pasa a la canaleta entonces. Entonces, vamos a ver si logra anotar Denise. Y parece que el equipo rojo está haciendo lo suyo cuando los amarillos tratan de recortar. Pero sigue transcurriendo el tiempo y todavía no se le dan las cosas a los de la fiebre para ponerse adelante en el marcador. O si quiere empatar por lo menos en posición de campo. Vemos a Aniel y a Mayron que siguen haciendo lo suyo. Se le cae el balón al Capi Escarlata. Pero bueno, no pasa nada. Inmediatamente recupera para así seguir su recorrido. Vemos entonces que Daniel y Mayron continúan haciendo lo propio. Vanessa y también Andrés allí listos y preparados para anotar cuándo sigue esta competencia en particular. Y los de la fiebre todavía siguen teniendo dificultades. Rápidamente se les cae el balón al señor Andrés Gil que está teniendo complicaciones cuando estamos ya en el último minuto de la competencia. Esto está por terminar. El equipo rojo sigue adelante y ya por dos campanadas. Quedan exactamente 50 segundos y ahora tendrán que meterle mucho esfuerzo. Los del equipo amarillo porque están complicados. Usted puede ver en su televisor como son 12 las campanadas que tiene el equipo amarillo. Y 13 las que tiene el equipo rojo. Sigue el rendimiento ahora de Tiffany. Muy bien, ahí está haciendo lo suyo en este momento. La competidora Escarlata tiene la posición, tiene la notación. Y Tiffany sigue siendo muy precisa por parte de su equipo. Menos de 20 para acabar esto. Campanadas para que salgan Denise y también Giovanni. Todo está por terminar en breves segundos. Y parece ser que los Escarlatas de nueva cuenta se llevan la victoria en el día de hoy. Falla por allá. El competidor amarillo y esto se acaba en 3, 2, 1. Tiempo y los Escarlatas otra vez se llevan la victoria. Vamos a conversar con los competidores de la furia. Pero antes de la entrevista tenemos al profe Escobar que tiene mucho por allá con el departamento de noticias. ¡Gracias!